¡Suscríbete! Y con gran alegría iniciamos un nuevo programa de Calma Pueblo en esta temporada 2016. Pedro, el saludo. Un gran saludo a todos los televidentes que nos ven a través de la pantalla de CNC. Bueno, empezamos, comenzamos con la nueva temporada y esperamos que sea el agrado. Muchos podrán estar de acuerdo, muchos no podrán estar de acuerdo, pero sí. Un espacio para que analicemos la contingencia y podamos educarnos algo en Colombia. Bueno, comenzamos una nueva temporada, como bien dicen nuestros compañeros. Es lo único programa que pueda decir con propiedad que son compañeros del programa. Así es. Estamos muy contentos, muy alegres. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos auspicia el programa. Gracias a todos los anónimos auditores que nos dicen, vamos, sigamos con esto. Y la verdad es que tuvimos un récord la vida anterior. Fuimos el único programa de todos los canales locales que logró hacer 32 programas. Se mantuvo durante bastante tiempo. O sea, 32 programas. Es algo que no son capaces muchos de hacer. Entonces nosotros ahora vamos a tratar de cumplir un nuevo récord. Porque estamos comenzando ahora en el mes de marzo. El año pasado lo comenzamos en el mes de mayo, junio. Mayo, junio. Y la verdad es que para nosotros era una experiencia nueva esta. Para Pedro, para Antonio, para Patricio Martínez, estar en la televisión y poder llegar a ustedes en vivo, en directo, ¿no es cierto? De una manera mirándonos casi a los ojos, ¿ya? Solo que nos está esta barrera tecnológica. Pero estamos muy unidos. Y también nosotros para entregarles un nuevo episodio, una nueva visión respecto de la realidad. Que eso es lo que nos mueve a nosotros cada vez que iniciamos una programación para ustedes. Una nueva mirada desde el prisma de nosotros, del Partido Comunista de aquí en Santa Cruz. Bueno, nosotros sabemos que más de alguno de ustedes ha visto el cortometraje que ganó un Oscar. Historia un oso. Sabemos también que el canal lo transmitió inmediatamente después de la prevención del Oscar en la televisión. Pero la verdad es que no hacía falta hacer el comentario pertinente desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque, por supuesto, desde el Partido Comunista. En una época en donde ser de izquierda era equivalente a ser comunista, independiente de que fuese demócrata cristiano o socialista o cualquier otro partido. Radical. Radical. Todos eran comunistas y todos eran considerados de la misma forma. Entonces lo mandaban al extranjero o en su efecto simplemente detenido o desaparecido. Yo lo único comentario que quiero hacer, antes de dejar los comentarios de mis queridísimos compañeros acá, es que me parece curioso que haya ganado un Oscar, una temática de este tipo, en una época álgida política en Estados Unidos en donde hay elecciones, en donde hay una figura electoral que a través de Obama, no directamente él, pero sí su partido, están proponiendo San Martánamo, están tomando acuerdos entre Cuba y Estados Unidos, y en una época álgida en donde uno de los grandes vencedores de esta última elección en Estados Unidos fue Donald Trump, y es precisamente del bando contrario. Entonces, para contrastar esto, no solamente gana el Oscar un cortometraje chileno, latinoamericano, con una temática muy potente, sino que además gana el Oscar Leonardo DiCaprio, que todo el mundo conoce que es un... Que todos esperaban, ¿no es cierto? Y es un acérrimo opositor al imperialismo norteamericano estadounidense. Pato, algún comentario sobre historia de un oso. Yo creo que la historia de un oso es la historia de muchos chilenos, ¿no es cierto?, que pasaron por la dictadura, que fueron atropellados sus derechos, que de alguna manera aún siguen allí y siguen luchando. Yo creo que estos pozos, ¿ya?, que fueron representados en este cortometraje, con gran sacrificio, porque duró tres años su construcción, su edición, ¿ya?, su producción. Y toda una vida para las personas que lo hicieron, porque están basados en la realidad, es decir, está basado en la vivencia del abuelo de uno de los autores de esto. Sin duda, que llama la atención. Me gustó lo que dijo cuando recibió el Oscar, que dijo para que nunca más suceda esta chile en ninguna parte de esto. Hay una cosa que demuestra que los talentos en el ámbito artístico nacional debemos ser, y siempre ha sido una potencia a nivel global, en poetas, en artistas. Solo faltan las herramientas. Sabemos y entendemos que aquí estuvo fuertemente en la mano del Estado, a través de un proyecto fundar que apoyó esto y creyó en esta gente joven para poder hacer esto. Esta cultura, que es tan manipulada y tan reprimida, estuvo bajo la dictadura y que ha costado levantarla, sí ha tenido esta cultura que quiso la dictadura hacer desaparecer. Aquí han demostrado que son capaces de romper barreras y barreras mucho más altas y felicitaciones a los productores, a los cineastas, a los publicistas, a quienes trabajan en el ámbito de la imagen y de lo visual, de las artes visuales. Así que aquí está el ejemplo vivo de que los jóvenes, los jóvenes productores chilenos, los jóvenes talentos, artistas, cantantes, escritores, bueno, en todas las ramas de este aspecto hay mucho, mucho talento y que necesita del respaldo del Estado. Y el Estado tiene que ser muy potente para poder sacar. Aquí, estoy seguro que si no hubiera estado el fondar o de por medio respecto a proyectos, jamás chilenos de otros. Teniendo los talentos aquí. Probablemente, probablemente no hubiese tenido un aspecto que tiene. Bueno, el Calma Pueblo, el programa Calma Pueblo tiene el honor de presentarles a ustedes, el, como lo queríamos llamar, mi documental, el cortometraje Historia de un oso. Calma Pueblo. Calma Pueblo. Calma Pueblo. Calma Pueblo. Calma Pueblo. Calma Pueblo. Calma Pueblo en el marco. Calma Pueblo. Calma Pueblo en las ramas de las galletas súper más dulces si, prendanca en con orden y separaciones de las Цеapcias pequeñas sin. Marcos San Lorenzo del rice en las plantillas en las semillas y dentro de cada lohенное amor en la paloma. Casta la olla de las cuadras que y en la pan con muy dulces. ¡Gracias! 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 ¿Qué bonito desea sido saber qué era lo que pasaba al final con el cabheiro, con el papá? Ese que efectivamente, bueno de hecho, sí llegaba a ese lugar y él se imagina estar con su familia de vuelta cosa que probablemente no mucho exiliado o cuando había tenido desaparecidos pudieron lograrlo. Gracias a gente que todavía sigue en el poder, ¿no? Efectivamente, porque todavía los coroneles de la UDI están vivitos y coleando, ¿no es cierto? Y está cuestionada totalmente su honestidad. Fíjese que en un informe entregado por Daniela Pizarro en el día 11 de marzo, habla al respecto. Por ejemplo, la diputada Carlos Cariola señala que Longueira no es un hombre honesto y que la UDI tampoco es un partido honesto. Y lo dice, ¿no es cierto?, con un gran grado, ¿no es cierto?, de convicción en el sentido que la UDI pasa por uno de los capítulos más guachornosos de su historia, donde se han visto varios de sus líderes totalmente inmiscuidos en casos de corrupción, para la aprobación de leyes que benefician a los grandes sectores económicos, desprendiéndose totalmente de la real labor del ejercicio político democrático. Pablo Longueira renunció a la UDI. A raíz de los nuevos antecedentes que se hicieron públicos y que lo ligan directamente con una legislación. Y en este caso es el rolle altiminero, que fue creado por una empresa de rubro, Soquimix, donde se recuardaban los intereses privados por sobre los del Estado. Es un hecho parecido a lo acabecido con la ley de pesca, que nosotros hemos tratado, ¿no es cierto?, en este panel durante tanto tiempo. Y que también fue aprobado bajo el cohecho y donde también tuvo relación directa Longueira. ¿Cuándo se habla de cohecho? Cuando los políticos, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo con los empresarios para hacer leyes que favorecen a un sector. Eso es cohecho. Y más encima, tal como tú dices, les pagan las campañas, les entregan dinero, viven como reyes. Esa es la verdad, ¿ya? Que haya renunciado, ¿no es cierto?, Pablo Longueira, a la UDI, sin duda que es algo funcional nada más, ¿ya? Esta situación, para la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, no es más que la muestra de lo que es el partido fundado por Jaime Guzmán. Sostuvo que, entre comillas, me parece una vergüenza y es la máxima expresión de esta relación entre política y dinero y es la expresión de lo que es la UDI finalmente. Es bueno que la opinión pública sepa, se informe y salgan en estos casos a la luz. Pero son muchas, ¿no es cierto?, las aristas que tiene esto. Por ejemplo, el analista político colaborador del Instituto de Igualdad, Ernesto Águila, este trance que viven los gremialistas, señala, está estrechamente ligado con la relación dinero-política que han cultivado desde sus inicios y que los ha superitado al empresariado. Ellos son el caballito, ¿no es cierto?, que el empresariado lleva adelante en la tría, ¿ya? Esa es la verdad. Y de ahí se sacan, ¿no es cierto?, los dineros y se saca la plata para que ellos sigan subsistiendo como políticos y llevando, ¿no es cierto?, a poner un tremendo candado a la democracia que hoy día nosotros impulsamos. Además, aprovechándose de una legislación muy débil respecto al tema, aquí los delincuentes de Cuello y Borbana que hacen y deshacen a estar por el saqueo, porque esto es un verdadero saqueo al Estado y al pueblo de Chile. Cuando habiendo tantas necesidades, tenemos necesidades en educación, diálogos, en salud, en deporte, carencias que tenemos. Y estos tipos, sabiendo que hay una legislación muy débil, ellos se aprovechan y salen como nada. En consecuencia, la legislación está hecha en favorecer a estos grandes señores, pero en consecuencia. Pregúntate, o que pille algún funcionario o un inspector de importancia a un pequeño comerciante vendiendo verduras en la calle si no tiene un permiso municipal. ¿Qué pasa? Que al respecto aparecía la cara de los guerreros y decía, menos mal que no soy productor de frutillas, porque si no, ya estaría preso. Exacto. Entonces, eso es una realidad y esto no puede continuar. ¿Qué pasaría en una legislación muy dura, donde está el capitalismo reinando, que es Estados Unidos? Estos tipos están presos hace tiempo ya y no por cadenas de 50 años, 100, 120 años. Acuérdense de un tipo que reflaudó al fisco Estados Unidos, que eran 120 años, uno muy poderoso. Aquí falta que, la verdad, que los señores parlamentarios, los que tienen que legislar respecto a este tema, y gente honesta, porque además los parlamentarios todos legislan para ellos, porque cuando sucedan estas cosas, ellos no se tocan. Pero, don Pedro, Patricio, ¿ustedes creen que este año, estamos en las elecciones, por supuesto, esto va a cambiar algo? Yo me lo pregunto honestamente, porque hay una necesidad de cambiar cómo se hacen las campañas, cómo se hace la política en este país. ¿Pero va a cambiar realmente? Yo creo, mira, yo creo que esto tiene muchas aristas. Todo esto se está conociendo porque de alguna manera se ha ido legislando al respecto y se ha podido investigar. Antes esto no existía. Pero plantea que la legislación de la mañana... Yo creo que de la noche a la mañana no va a cambiar esto, no me cabe la menor duda, porque aquí el poder económico es quien hace la dictadura en este minuto. Y el poder económico, en este momento, manda en el país fuertemente, todo el mundo lo sabe, ¿ya? Vivimos, tú siempre dices que vivimos un capitalismo atrozo, ¿no es cierto? Que es uno de los más duros del mundo. Entonces, necesariamente va a tener que pasar un tiempo para que usted, la gente que vota, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de discernir claramente entre aquellos políticos que son honestos y que buscan, ¿no es cierto?, el bien de Chile y aquellos que se adueñan del país para su propio beneficio. Pedro. Así es, la verdad que tenemos confianza que la gente vaya a votar. Yo creo que en estas últimas elecciones que van a ir a... Ojalá no equivoquemos un alto rechazo como la ley no es obligatoria de votar, la gente se va a tener que no va a ir a votar. Esperemos que esto haya sustentado un cambio, porque es la única forma. Al no votar, al no ir a pronunciarse respecto a lo que sucede en lo nacional y después de una elección sacar las conclusiones de qué sucede, estos tipos se aprovechan aún más. Si por algo esto... ¿Votan los que tienen interés? Oye, si esto, esta ley no obligatoria, está hecha justamente porque a ellos les interesa que la gente no vaya a votar, mientras una minoría menos vaya a votar, ellos van a poder decidir con mayor razón. Aquí lo importante, lo súper importante, usted vaya, vote, decía, si quiere vaya a votar, lo anula, haga lo que quiera, pero vaya y tenga, y pronuncie en el momento que tenga. Es la única herramienta, es la única arma que tenemos para poder cambiar. Tenemos la esperanza... Y costó tener la esperanza. Y costó, tenemos la esperanza de que la gente tome un poco de conciencia. Yo no digo que, a ver, que quede claro que la derecha hay gente muy honesta también. Hay gente en la democracia cristiana, en el partido comunista, el SEA, muy honesta. Nos podemos, lo que sí a mí me cae es esto, que mucha gente de derecha no puede seguir avalando a su compinche de partido por el tema de la corrupción. Porque eso significa que de algún modo lo están arrastrando también a ellos. Aquí, aquí hay que arragarse el sacudón muy fuerte, y tenemos que tener mucho, los chilenos tenemos que tener mucha agalla para decir, que esto no sucede y esto no nos puede estar siguiendo su país. Porque estos partidos la odian. Es un partido hecho a la medida, yo digo, muchos incautos cayeron respecto a que creyeron recientemente que tal vez el neoliberalismo no va a ser la solución. Y lo creyeron de buena fe. Y siguen pertenciendo ahí, y yo no lo entiendo, ¿me entiendes? Como también nos pueden explicar que nosotros somos comunistas, que somos totalitarios, que hay gente que lo pueda pensar, lo piensen. Bueno, no lo piensen. Nosotros estamos, ¿cómo podemos resolver nuestra forma y podemos plantear? al país, nuestras políticas, que lo hemos hecho de una forma muy democrática, y espero que no nos contamine todo esto, porque además nos han tratado de enlobar. Tú sabes que han tratado de enlobar a la Camila Vallejo, a la Carol, al Teglier, aquí en Santa Cruz me trataron de enlobar a mí con una licitación. ¿Te acuerdas el tiempo atrás respecto a eso? Sí, también. Siempre andan buscando las cuatro patas del gato para enlobar a la gente honesta. La antigua política es tratar de joder al otro y tratar de hablar mal del otro. Hay un tema que es el que se usaron mucho en el tiempo del fascismo, es el mentir, 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 tal lo que es. Bueno, primero fue Jovino Noboda, ¿no es cierto?, condenado por delitos tributarios a tres años de pena remitida y al pago de una multa correspondiente al 50% de los impuestos defraudados, ¿ya? Y eso luego de recibir, ¿no es cierto?, los dineros del Grupo Penta. Posteriormente fue Jaime Orpiz, ¿ya?, quien tras ser investigado por el caso Corpesa, donde el senador fue tildado por el Ministerio Público como un funcionario de la empresa corpesca en el Senado. También renuncio a la UDI para no rociarla con el escándalo, pero la verdad es que la UDI tiene muchos integrantes que están en la misma situación y tal como decías tú, debería, ¿no es cierto?, realmente hacer un mea culpa que pueda servir al país y a los chilenos. Fíjense que este problema de la corrupción es tan grave que afecta a todo el mundo y yo creo que aquí hay grandes deudas que tienen, ¿no es cierto?, los políticos con los chilenos y una de ellas es la deuda histórica de los profesores y la otra es cómo jubilan los profesores, ¿ya? Y yo creo que hay que dignificar este país, la gente que trabaja toda una vida, que se gana un sueldo, ¿no es cierto?, No solo los profesores. No solo los profesores, que se gana un sueldo, no alcanza para poder vivir. Es por eso que en contraste con lo que nosotros vemos, cómo esta gente gana tanta plata, queremos mostrarles la realidad que vive una profesora del sur de Chile. Yo me llamo Leticia Marianela Ríos Branco, profesora jubilada, hace nueve años, de la escuela de tráfico. Todos los 15 siempre yo me levanto temprano para tomar el bus que pasa cerca de las ocho por el camino que da a Río Bueno. Yo llegando a Río Bueno, ahí voy a buscar mi cheque al correo y del correo voy a cambiarlo al banco. La primera vez que yo recibí mi jubilación me dio un poco de indignación, porque era tan poco después de trabajar 31 años, era apenas 120 mil pesos. Con 120 mil pesos uno no hacía casi nada, porque no podía comprar las cosas que uno necesitaba, o una que otra cosa. Ya me levantaba siempre como a las siete y media, tomaba una taza de café nomás en la mañana, y partía ya a las ocho y media, y a las nueve en punto tenía que llegar a la escuela, porque tenía que acortar camino, pasaba por unas pampas, después pasaba por la línea. Yo caminé por veinticinco años, siete kilómetros diarios al llegar a mi escuela, con frío, con lluvia, quedaba todo en barra, pasaba los vehículos, dejaba de elevar. Un profesor de campo, tiene que estar de frente a su niño, porque uno, como el niño va a quedar en el botaco, por eso el más sacrificado es uno. Hoy día en jubilada me dedico a la costura, y también a ayudar en todo lo que se refiere a la crianza de animales, y en la leche. La deuda histórica, no sé si le irán a pagar. Vamos a ver si no se hacen sordos y los puedan cancelar algo, si quieran. Ahí estaba la triste realidad, no es cierto, la dura realidad que viven muchos trabajadores chilenos, Leticia Ríos, una trabajadora de la educación por 31 años, y que de alguna manera, no es cierto, muestran lo que son los chilenos. Pedro. Aquí viene evidencia la triste realidad, no solamente de los profesores, sino de todos los pensionados, los jubilados, con pensiones miserables, de miseria. La verdad es que es una vergüenza, es una vergüenza, cuando vemos, más indignación das, cuando vemos que tipos que se arreglan por 730, hay una empresa de agra, que elegilen a favor, y se saquen hasta ahí, indignación. Esto, llamamos a los ciudadanos a ese, David, potencia y raya, de verdad, de ver que han creado un sistema para sacarle del bolsillo el sudor de los trabajadores, el sistema AFP, el sistema perverso, absolutamente perverso. Por lo tanto, aquí, los chilenos tenemos que hacer algo, y tenemos que despertar de una. Y ahí es lo único que quiero decir, con respecto al video también, nunca lo he hecho, le quiero hacer un homenaje a Solea Torres Morales, mi suegra. Ella trabajó toda su vida de asistente menor en un colegio, y juntó a Platita, en su cuenta, para jubilarse, para hacer una serie de cosas, después terminando su vida laboral, a los 60 años recién cumplidos, se le detecta un cáncer, y fallece el día 15 de diciembre, para comprarle a la de mi mamá, sin poder hacer uso de esas platas que le sacó la AFP, o sea, una vida para trabajar. Así que, un homenaje para mi queridísima suegra, Pedro, el pueblo en la Muni, vamos a ir con el espacio, porque es importante, ¿no? Sí, bueno, amigo, la verdad que, después de este receso, nosotros hemos seguido trabajando, la consejalía, hemos estado trabajando, tratando de apoyar, en varios ámbitos, a la gente que se nos acerca, a los clubes deportivos, que nos piden ayuda, a los vecinos que se nos acercan, tratando de, a través de la municipalidad, en el consejo municipal, resolver los problemas de la comuna. La verdad que, hemos tenido, en el mes de marzo, dos consejos, que fue el, uno que se realizó el día martes, primero de marzo, y el otro que se realizó, el día, 8 de marzo, en el cual, en el cual, en esto, en el del primero de marzo, sabíamos que venía la fiesta de la bendimia, y había que, financiarla, financiarla, a pesar que hay un presupuesto, dentro del presupuesto, del año, aprobado para esta, unos presupuestos adicionales, para que esta bendimia, de verdad, fuera, una fiesta, como se lo merece, Santa Cruz, a veces pueden ser desmesurados, los diners que hacen, que yo tengo mi reparo, respecto al tema también, pero sí, es una fiesta, que se ha ido consolidando, en fin, porque ha traspasado mucho vaya, a pesar de los reclamos, de vecinos también, que sabemos que en el centro, hay vecinos que no están conformes, respecto a, a que se instale ahí, en la huelta, en la agubia, en la distorsión, que se produce, en el tránsito, de la comuna de Santa Cruz, pero sí, también, nos hemos desconocido, que Santa Cruz, en el ámbito del turismo, es una de las terceras ciudades, que más ha progresado, en el ámbito del turismo, por lo tanto, y esta parte viene, a potenciar el tránsito, y el turismo produce también, es una industria, que produce trabajo, y la verdad, oye, fíjate que yo escuché, pero disculpa, que te interrumpa, escuché a una persona, decir, aquí no hay nada más que hacer, yo me voy a venir de Santiago, me voy a venir a vivir aquí, esto es maravilloso, Santa Cruz, ¿por qué? porque había recorrido, también los alrededores, no solamente había estado, en la Vendimia, y yo te digo, el turismo, pega, sí, el comentario que te iba a hacer, es cortito, todas las comunas, de nuestro gran Chile, tienen sus fiestas, costumbristas, y la Vendimia Larga, es como la clausura, de todas las fiestas, en el nacional, entonces, tampoco es menor, ese pequeño detalle, y debemos decir, yo estoy contento, la verdad, que tengo, como digo, tengo mi respaldo, a veces, por la cantidad de dinero, que se ocupa para esto, pero esperemos, esperamos de corazón, que el retorno, y el beneficio social, que esto pueda traer, a nuestra población, sea mayor, que es lo que nosotros, podemos estar gastando, y la verdad, que tuve la oportunidad, de estar yo, en la inauguración, una inauguración, bien sobria, y después, estuvimos, en las competencias, de cueca, y el baile de cueca, y también estuvimos, tratando, a nosotros, que fue, hecha por, y organizada, por el, un saludo a ellos, a la reunión, de conjuntos folclóricos, de la comuna de Santa Cruz, no dejaron de funcionar, en ningún, en ningún, y de darle, felicitaciones, a los grupos folclóricos, a Camar, al grupo, al grupo, chamantos, y a todos los, conjuntos folclóricos, que pertenecen a la asociación, que estuvieron ahí, todas las fiestas, las vendidas, dándolas, en distintos escenarios, de ellos, un gran apoyo, a esta fiesta, y un gran apoyo, a la cultura, y al folclor, de nuestra comuna, así que, un saludo, a los muchachos, de la asociación, también decir, que el espectáculo, nocturno, en el estadio, también, yo tuve la oportunidad, de estar en el marzo, era impresionante, la cantidad de gente, tengo entendido, que a lo mejor, en esa oportunidad, también, hice ver, yo notar, respecto a los reclamos, yo presido la comisión, de deporte, y los reclamos, de, como que el estadio, porque la verdad, claro, tengo aquí, en mi punto barrio, donde solicita, dice, el concejal, presenta los siguientes, puntos varios, el concejal, solicita que se cuide, la cancha del estadio, del estadio municipal, durante la rutina, que no ingresen, los camiones con carga, y yo la verdad, que di camiones con carga, dentro del estadio, felizmente, felizmente, los encargados del estadio, se, 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 se dispararon un poquito, y la cancha no la pegaron un día antes, por lo tanto, estaba dura, así que los camiones, ¿por qué? porque, no hicieron tanto daño, no hicieron tanto daño, y esperemos, que esté repuesta, para este fin de semana, cuando no hay los guardes, de San Perú, y tenga que fugar, el fugo, la materia de la comuna, y esa es la finalidad, de los deportistas, en todo caso, no habíamos previsto, esta situación, ese es, en cuanto a, a lo que podemos hablar, de la fiesta de la venta, la verdad, que también, decir, felicitaciones también, a quienes fueron posibles, a quienes vinieron, a los alpones, un espectáculo aéreo, de la fuerza aérea de Chile, la verdad, que es un espectáculo, muy hermoso, y, de alto riesgo, la primera vez que vienen, ¿cierto? Yo recuerdo, cuando el colegio, nunca lo había rayado, hizo un espectáculo, no recuerdo, pero no en plenitud, como vinieron estos cinco, además, vino el paracaidismo, también, que hizo gala, de sus habilidades, y la verdad, que fue un bonito espectáculo, hasta ahí, así que, yo andaba con mi nieto, mi nieto, lo gozaron, plenamente, vi a los niños, como mirábamos, cuando venían los hombres, así que, podemos decir, que fue, una buena fiesta, hay que seguirla cuidando, tenemos que seguir, cuidando nuestra ciudad, también, respecto, a que, de que podamos, también, a veces, hacer una crítica, pero con altura de vida, entonces, tenemos que entender, que estos pases, el desarrollo de la huma, la industria, nos podemos desconocer, nosotros, nos podemos desconocer, que la industria del vino, ha potenciado, todo lo que hay por charla, y nuestros vinos, que son, laborados a la comuna, independientemente, de quienes sean dueños, la verdad, que ha sido, un embajador, dentro, de, de lo que es, el comercio nacional, a través del mundo, internacional, así que, por ese lado, también, en la reunión, de, en la sesión ordinaria, de, en la sesión ordinaria, del día, martes, 8 de marzo, también, en ese, en ese, el consejo, estaban los siguientes temas, informe del estado de avance, de la actualización, del plan de desarrollo, el plan de desarrollo, comunal, y esto, yo lo había pedido, más en el consejo anterior, que se nos viniera, a exponer, y lo expuso, el señor Carlos Astudillo, y los profesionales, constructores, que están elaborando, este, 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 el plan de desarrollo, la verdad, que, hay algo también, que yo no estoy muy de acuerdo, respecto, a, a que, que una consultora, esto, lo hubiéramos hecho, con los profesionales, que tenemos, dentro del municipio, y con todas las organizaciones, vía, hubieran participado, esto, ello se nos prometió, dentro de la exposición, que eso iba a ser, un proceso de consulta, y esperemos, ya que hay algunos, profesionales, que están especialmente, en un, eh, contratado para esto, podamos, eh, hacer un plan de eco, adecuado, para el desarrollo, de la comuna, y con todas las organizaciones, se nos consultan, Pedro, eh, por qué, cuando ustedes consultan, en el consejo, por qué, se solicitan, estas empresas externas, que generen estos documentos, estos, estos planes. Mira, a ver, aquí está la, aquí está la visión, del alcalde, o la visión del equipo, del equipo que, está encargado de administrar, la municipalidad, en este caso, nosotros en gestión, los concejales, absolutamente, no tenemos, absolutamente, nada que hacer, esto lo determina, el alcalde, el alcalde, determinó, que esto debiera ser, una con justora, pero, ¿por qué el motivo? Es que, el equipo de gestión, de la municipalidad, no son los concejales, exacto, entonces, ya bajo la voluntad, de ellos, y ellos proponen, con la parte de la municipal, que esto lo vamos a hacer, de esta manera, entonces, nosotros, hicimos, pero en un consejo anterior, incluso la, Anita Gator, Concejala, y los otros, coinciden, alberque, anterior, el plan, el anterior, plan de desarrollo comunal, y que, en el cual, participó en el área del deporte, que hicimos, fue solamente, proporcional en la municipalidad, y de ese, de ese, de ese, se ha ejecutado, por lo menos, del 100%, se había, logrado desarrollar un 70%, y ese, de ese, fue elaborado por los profesionales, que tenía la municipalidad, y por las propias organizaciones, que tenía, que tiene la comuna, en la cual, todos participaron, y, cual, dieron su visión, y quedó plasmado, en este documento, que, que es, que va, como digo, para la redundancia, plasmado, el desarrollo de la comuna, para, en toda la área, en salud, en deporte, en educación, por los cuatro años, que vienen. Así que, eso, son los excusos, también hubieron, modificaciones, presupuestales, en educación, hasta el de marzo, también, anticipo, de subvención, al fin de cumplimiento, a la ley, 20.822, eso, ustedes, es un tema, que les compete, a ustedes, porque, donde van, los docentes, van, una cantidad de docentes, a retiro, y a jubilados, así que, felicitaciones, a todos los profesores, que ya no están, yendo a los colegios, y que se merecen, esta merecida, descanso, después, hay trabajado, tanto tiempo, y darles las gracias, por haber estado, todavía, que hay algunos, no, claro, hay cuatro etapas, por haber dado, por haber dado, todo el esfuerzo, de subida, a la educación pública, y eso, mucho más valeroso, así que, a estos profesionales, de la educación, un saludo muy especial, también, también, en este punto, la inclusión, de los espacios, para la propaganda electoral, sabemos, que este año viene un año, muy movido, respecto al tema electoral, de las elecciones, a alcaldes y a aconsejadas, por lo tanto, también, se nos entregó, el documento, donde nos hacen llegar, la propuesta, de los lugares públicos, autorizados, para la propaganda electoral, en la administración, nos entregó a nosotros, y está, alguien, de la gente, para restringir los espacios, exacto, porque tiene, los lugares, para no, saturar a la ciudad, con espacio, publicitario, con palomas, que la verdad, que la ciudad, parece, cualquier otra cosa, menos, menos ciudad, cuando, y va, se va a recordar, de alguna forma, bien rigurosa, para que, no transformemos, la ciudad, en lo que anteriormente, vale, es la de mierda, rellena de veterones, muchas veces, no se ve, en la entrada, en la salida de ahí, hay que, y cargar a la de gente, que jamás estudiar, y también decir, que en este año electoral, también recién, tan serviendose, el asunto de esto, hay muchas felicitaciones, a los que se pueden, a participar, en esta elección, la democracia es así, bienvenido, a todos los candidatos, consejales, de los diferentes partidos políticos, o de los independientes, que vayan, y ojalá, a todos les fuera bien, y esperamos, que se preparen, y estudien un poquito, porque la verdad, que no es tan sencillo, decir, yo quiero ser concejal, a mí me ha tocado mucho, estudien para ser concejal, ese mensaje, de don Pedro Zúñez, la verdad, y que ha sido muy, mi periodo ha sido muy, muy, muy complejo, muy complejo, y por lo tanto, no es fácil, y si, se puede, llegar, y volver a ser un buen consejal, se puede, pero hay que estudiar, y hay que hacerse asesorado muy bien, así que, terminando esto, desearles, en esta nueva temporada, que vamos a tener, a que nos sigan viendo, a través de la televisión, bueno, les siento, dando un saludo a Antonio, y a Patricio, aquí, en nuestro español, de la NEL, para poder, avanzar, en este programa, en este momento, muchas gracias Pedro, simplemente, asumir el compromiso, frente a usted, estimado, televidente, que vamos a estar, entregando, este programa, en este formato, diferente, no es cierto, para que usted, pueda quedar informado, para que pueda tener opinión, y sigamos, juntitos, con el, Calma Pueblo, Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen, lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen, lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, a ti te ofende, lo que escribo, a mí me ofende, tus playbacks, yo estoy doblando en vivo, a mí me ofende, cuando tú sobornas, a la radio, con plata, con dinero, para que te suenen, a diario, ni siquiera los Beatles, tenían cuatro canciones, sonando al mismo tiempo, en las radioestaciones, esto lo puede ver, hasta un disco, tú vendes, porque tú mismo, te compras tu propio disco, no me digas que no, si a mí me han ofrecido, hacer eso, la mitad, y si a mí me han ofrecido,